También sería muy noble. Es probable. Decime, ¿ustedes no estaban enojados ustedes dos? ¿Estuvieron peleadas alguna vez? Sí, hace mil años. Sí, mil 500 años. ¿Cómo ustedes? En enero de un... Sí, nosotros también nos hablábamos. Porque usted me daba en ese programa, era despiadada. En serio, no me acuerdo. Se ponía un cigarrillo en la boca, ¿se acuerda? Ah, el habano. El habano. Y se pintaba los labios y el pelo colorado. Claro. Era la época. No, pero con Ángel. En el 9 era. Nos mandamos mensaje. Después nos peleamos, después nos amigamos y ahora está todo bien. Pero nos divertimos mucho. Yo lo quiero. Nos mandamos mensaje todo el tiempo. Sí, hablamos con la radio de eso. Lo que pasa es que no ve de eso. Pero la mataneda la cambió usted. Yo ya venía previo a eso. Sí, sí. Poniendo prioridades, como decía recién Donato, ¿no? Qué cosas a uno le dan felicidad. A veces uno está en este medio o en cualquier otra cosa de la vida porque la rueda corre, ¿no? A mí me vino perfecto que la rueda se frenara, se hundiera y yo tuviera que decir, ¿ahora qué hago? ¿Cómo la saco? ¿Me conviene sacarla? ¿Me conviene dejarla y seguir? ¿Para qué lado tomo? Yo creo que las cosas no pasan porque si la maternidad llegó cuando yo ya estaba preparada para un montón de otras cosas.